Suscribas, activando la campana de notificaciones para que seas el primero en recibir nuestros próximos videos Asismo también que nos dejes tu fuerte like y que compartas este video en todas tus redes sociales Como habíamos dicho en el video pasado que Rafael Amaya estaría en el programa Hoy Día de Telemundo Evidentemente Rafael Amaya estuvo hoy 7am de la mañana Programa en el cual contó acerca de su experiencia con las adicciones Acerca de como se ha reencontrado ahorita consigo mismo y también con su familia También nos ha contado de un proyecto nuevo en el cual va a participar Se trata de la serie de Malverde donde estará interpretando un papel especial A continuación les dejaré aquí el breve clip en donde Rafael Amaya les cuenta más a profundidad Acerca de este personaje que realizará en la serie Notar que el tema El Señor de los Cielos fue un poco esquivo Ya que como sabemos en la serie el personaje de Aurelio Casillas se encuentra muerto Supuestamente entonces si Rafael Amaya revelaría que evidentemente va a estar En el Señor de los Cielos se perdería completamente la sorpresa De el regreso a la vida de Aurelio Casillas en la serie También pudimos observar que Rafael Amaya le preguntaron si quería volver a El Señor de los Cielos Y él dijo que sí, que muy gustoso estaría de volver nuevamente a la serie El Señor de los Cielos Ok amigos espero les haya gustado muchísimo este video Si es así como siempre por favor suscríbete a este canal Déjame tu poderoso like y déjame allí debajo tus comentarios Comparte este video Chao amigos se les quiere mucho como siempre Ya saben que nos vemos en un próximo video Chau Chau